Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Muy buenas pollas a todos. Hoy es 29 de febrero y nos encontramos ante un trágico suceso que ha acontecido en las afueras de mi casa. Le paso la conexión a un gilipollas que se cree listo. ¿Gilipollas? Gracias Tom. Parece que algo terrible se cierna sobre las setas del jardín. Terrible. Hola mis locuelos menesteres. Andando entre mis perniciosos laureles escribo dulces cantares de gesta. Pues no es menos apuesta que lo que cuesta una dulce siesta. Mas no olvidéis las oscuras intenciones del maligno. Que no es más que espía indigno y pollas y condones resigno, sea o no sea mi signo. Bueno, como iba diciendo parece que... Uy, perdón. Una serie de Samoanos Furiosos se ha cernido sobre la... 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 lo que parece... Bueno, te paso la conexión. Gracias gilipollas. Parece que será un día oscuro para las espinacas con avellanas ya que no podrán dar un palo al agua. Bueno, ahora a los deportes. 27, 28, 29. Hola a todos, soy Tous Carapoyen y esto es Tous Paranoiens. Bienvenidos un día más a Tous Paranoiens donde absolutamente todo es posible. ¡Ots! ¡TODO! Bueno, lo que iba diciendo. Tous Paranoiens es esa sección donde puedes hacer volar a tu mente libremente. Una sección con mucho amor, mucha pasión, muchas tragedias y sobre todo... ¡Muchas gilipolleces! Para ello, hoy nos acompañará un tío muy extraño. Y hoy hemos aprendido a no juntar al rey de Nápoles con una polla. Bueno, hoy la historia tratará sobre mi luna de miel en las Galápagos. ¡Empezamos! Me remonto hace 14 siglos cuando 7 berenjenas amerindias decidieron hacer una plantación de Lamborghinis en las faldas de una supermodel octogenario con problemas de calabazas. Es decir, que nunca se comió un rosco. De manera literal, nunca había probado una rosquilla en su vida. ¡Mientras tanto! Yo era un chaval un tanto absurdo como ahora. Solo que entonces tenía 7 piernas. Y you know what I made. Y también 2 uñas por nalga. Bien, era el día más importante de mi vida. Donde iba a hacer el descubrimiento del signo. Iba a inventar la tostada con una sola cara. Así evitaríamos la ley de Murphy. De que siempre se cayera la tostada por el lado bueno. Bueno, realmente estábamos haciendo lo contrario. Porque siempre se caería por el lado bueno. O por el lado malo, según se mire. Bueno, me descentro del tema. El equipo de investigación donde estaba trabajando estaba compuesto por... Dos dromedarios, cuatro paquetes de cerillas, David Bisbal y un elefante sordomudo vegetariano. Fue entonces cuando conocí a quien sería mi futura esposa. Estaba allí de pie, mirándome desde el final del pasillo. Era la cosa más hermosa y nutritiva que jamás había visto. Desde las luciérnagas mutantes de piña colada de la nebulosa del rastafari borracho. Me acerqué y sonreí. Era el zumo de naranja mejor exprimido que había visto nunca. Era un sol. Bueno, zumo-sol, más bien. Nos pasábamos las tardes recordando viejos tiempos donde el sicario de los nuggets atacaba a mis compañeros de la Tierra Media. En una dura batalla con pistachos en las llanuras del monte me importa un pito. Todo era perfecto, pero nunca habíamos consumado nuestro amor. Hasta esa noche, todo era perfecto. Una dulce cena con manatíes, pelas ardiendo en nuestra cama. Y cuando todo estaba listo, encontré pulpa en su zumo. Ella intentó explicármelo. Hasta me hizo un bonito diagrama energético, pero sus palabras no significaron nada para mí. Lo di todo por perdido. Y me fui a peinar pelotas a un portaaviones en mitad del río Nil. Nunca más volví a saber de ella. Ahora he conocido a otra chica, se llama Cass. Es mucho más alocada que Sol, pero nunca será tan dulce. Ahora es cuando pienso en todas las gilipollezas que os he contado e intento pensar qué voy a hacer con mi vida de aquí en adelante. Y eso es todo. Y ya sabéis, siempre hay que aprender algo de todo esto. Nunca bebáis zumo con pulpa, aunque son unos traidores. Fiaros más de los lácteos y de las bebidas energéticas. Pero bueno, si os ha gustado esta soplapollez, dadle a like, favoritos, suscribíos si no lo estáis y venga... ¡Venga, hasta luego!